Señor, estoy atribulado Señor, me siento atrapado Siento que ya no hay salida Todas mis pruebas Señor, soy muy vulnerable Señor, me siento culpable Siento que ya no puedo más Y no quiero desmayar Pon paz en mi corazón, Señor Pon paz en mi corazón Pon paz en mi corazón, Señor Pon paz en mi corazón Necesito de tu gracia Necesito de tu amor Necesito la serenidad Que solo tú me puedes dar Señor, estoy confundido Señor, me siento perdido Siento que ya no puedo más En mi corazón Pon paz en mi corazón, Señor Con paz en mi corazón, con paz en mi corazón Señor, con paz en mi corazón Necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito la serenidad que solo tú me puedes dar Con paz en mi corazón Señor, con paz en mi corazón Con paz en mi corazón Señor, con paz en mi corazón Necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito la serenidad que solo tú me puedes dar Con paz en mi corazón Señor, con paz en mi corazón Con paz en mi corazón Con paz en mi corazón, con paz en mi corazón Con paz en mi corazón, con paz en mi corazón